A ver todos ¿Qué es lo que pasa? Yo no comprendo Si ayer mi corazón no sintió lo que estás sintiendo Si al verte caminar yo me enamoro Si al verte tan sensual me vuelvo loco Niña tú tienes lo que yo quiero Y por tenerte me desespero Provocas al mover esa cintura Tu hueso cuerpo es una escultura No me provoques más que estoy sufriendo Y dame la oportunidad de tus labios poder besar No me provoques más que estoy sufriendo Y dame la oportunidad de tus labios poder besar Niña tú tienes lo que yo quiero Y por tenerte me desespero Provocas al mover esa cintura Tu hueso cuerpo es una escultura No me provoques más que estoy sufriendo Y dame la oportunidad de tus labios poder besar No me provoques más que estoy sufriendo Y dame la oportunidad de tus labios poder besar Y dame la oportunidad de tus labios poder besar Junté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero esas son veces Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor, pero esas son veces Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, yo te quiero al morir Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas A mí no me importa, yo te quiero al morir, sobre todas las cosas ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que importa para ti! ¡Que sólo para ti! ¡Rica! Conocí una bella mujer Y no sé cómo enamorarla Para hablarle me falta valor Para besarla me sobran ganas Cada vez que la veo pasar Me hipnotizan sus ojos celestes Seguro voy a conquistar su amor Aunque mucho a mí me cuece Cariñito, estoy loco porque me das tus besitos Cariñito, quiero tenerte por siempre junto a mí Cariñito, estoy loco porque me das tus besitos Cariñito, quiero tenerte por siempre junto a mí Y como dicen todos ¡Epa, che! Conocí una bella mujer Y no sé cómo enamorarla Para hablarle me falta valor Para besarla me sobran ganas Cada vez que la veo pasar Me hipnotizan sus ojos celestes Seguro voy a conquistar su amor Aunque mucho a mí me cuece Cariñito, estoy loco porque me das tus besitos Cariñito, quiero tenerte por siempre junto a mí Cariñito, estoy loco porque me das tus besitos Cariñito, quiero tenerte por siempre junto a mí Cariñito, quiero tenerte por siempre junto a mí Mamita, mamita, déjame conocer el mundo Mamá, ¿cómo son las flores? ¿Cómo es el tiempo? Quisiera saber Mamá, ¿cómo es la lluvia? ¿Cómo es el aire? Quisiera saber Pero madre ¿Qué es lo que te ha supuesto? Que estoy mareado Casi no puedo respirar Pero madre No me hagas esto Solo quiero ver el mundo Y a las aves volar No me hagas esto No me hagas esto Mamá, ¿cómo es la lluvia? No me hagas esto 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Palmas, 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 ¡eh, pa, che! Ven, se lo cayó una estrella, esa estrella eres tú Y cuando llegaste a tierra, me di cuenta que tú eras mi ilusión Tú sabes que yo te quiero, y te amo de verdad Y cuando estés a mi lado, de mi lado, de mi lado, nunca más te irás Sabes que me muero por tu amor Yo me muero por tu amor, loco estoy sin tu calor Yo me muero por tu amor, vuelve a mí por favor Yo me muero por tu amor, loco estoy sin tu calor Yo me muero por tu amor, vuelve a mí por favor Música Y vuelven, los juveniles, banda Rica Señora, si supiera lo que siento yo Si por las noches solo sueño con tener su amor Si usted cree que soy un niño para estar a su lado Deme tan solo la oportunidad de conquistar su corazón Si usted cree que soy un niño para estar a su lado Deme tan solo la oportunidad de conquistar su corazón Señora, déjeme entrar en su vida Para darle felicidad a todos sus días Señora, permítame que le diga Que si se ama de verdad No importa la diferencia en la edad Si usted cree que soy un niño para estar a su lado Deme tan solo la oportunidad de conquistar su corazón Señora, déjeme entrar en su vida Para darle felicidad a todos sus días Señora, permítame que le diga Que si se ama de verdad Que si se ama de verdad No importa la diferencia en la edad No, no, no Escucha, fiera Banda para ti, solo para ti ¡Epa, che! ¡Epa, che! Solo son un castillo de ilusión Por otro amor cada vez más Siempre pierdo la razón Me miente tus ojitos, no lo puedo creer Miente tu boquita, no sé qué voy a hacer Me miente tus ojitos, no lo puedo creer Miente tu boquita, no sé qué voy a hacer Oye, chulo, pégale Así es Es difícil de creer Cuando tuvieras amor, en tus ojos puedo ver Que miente tu corazón, en tus ojos son un castillo de ilusión Por otro amor cada vez más Siempre pierdo la razón Me miente tus ojitos, no lo puedo creer Miente tu boquita, no sé qué voy a hacer Me miente tus ojitos, no lo puedo creer Me miente tu boquita, no sé qué voy a hacer Me miente tus ojitos, no lo puedo creer 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 Amiga, vení, siéntate a mi lado Cuéntame, quién es el hombre que hoy de ti se ha burlado Dime por qué le entregaste tu vida Si él a ti Nunca te dio lo que te merecías Dime por qué le entregaste tu vida Amiga, si él a ti Si él a ti Nunca te dio lo que te merecías Amiga, deja ya de llorar por él No vale la pena Que sufras por su querer Amiga, si él no supo cuídate Busca la forma para poder olvidarte Dime por qué le entregaste tu vida No hace tu vida Si él a ti Nunca te dio lo que te merecías Amiga, deja ya de llorar por él No vale la pena Que sufras por su querer Amiga, si él no supo cuídate Busca la forma para poder olvidarte Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarlata Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer se fue Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer El eco de tu voz y tus palabras Aún sigue aquí Las fuerzas de tu paso por la casa Las seco en mí El aire tan sutil de tu perfume Que vive entre los tejas de mi cama Me embriaga amor Me arrastra amor Me mata Desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles Rodando, rodando, buscando tu luz Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela Y nada consuela Mi llanto por ti Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer se fue Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer La luna no entrará por la ventana Si tú no estás Seré como una estrella que se apaga Si tú no estás Ya nunca volarán las colombinas Ya nunca sonreirá la madrugada Si tú no estás No hay nada amor No hay nada No 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 ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡No sube y le expanda! 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 Y seguimos siendo los homeniles, banda ¡Ah, sí! Lloran, porque los hombres también lloran por amor Lloran, desahoga la amargura de su adiós Sufro, compañero, pero no guardo rencor Llevo la derrota que en el alma me dejó Lloro, amigo mío, yo sí comprendo lo que están sufriendo Lloro, amigo mío, sí que no es fácil olvidar sus besos Lloro, amigo mío, yo sí comprendo lo que están sufriendo Igual es lloré cuando por ti me dejó hace tiempo Oye, amigo mío, yo nunca pensé que fueras tú su dueño Vamos a olvidarles de esa con otro Y nosotros sufriendo Amigo mío, ¿quién dijo que los hombres nunca lloran? Lloran, porque los hombres también lloran por amor Lloran, desahoga la amargura de su adiós Sufro, compañero, pero no guardo rencor Llevo la derrota que en el alma me dejó Lloro, amigo mío, yo sí comprendo lo que están sufriendo Lloro, amigo mío, sí que no es fácil olvidar sus besos Lloro, amigo mío, yo sí comprendo lo que están sufriendo Igual es lloré cuando por ti me dejó hace tiempo Oye, amigo mío, yo nunca pensé que fueras tú su dueño Vamos a olvidarles de esa con otro Y nosotros sufriendo Oye, amigo mío, yo nunca pensé que fueras tú su dueño Vamos a olvidarles de esa con otro Y nosotros sufriendo Muñequita mía, ya no me dejes Que sin tu cariño no podría vivir Muñequita mía, ya no me dejes Que sin tu cariño no podría vivir Hasta que llegaste No había probado El dulce cariño que encontré en ti A tus besos y caricias yo me acostumbré Lo que tú me das, toda mi vida lo busqué Si algún día me faltara tu calor Moriría de pena mi corazón Mi corazón Y que vaya Para vos la un carro y para vos ver Con sabor y amor Hasta que llegaste No había probado El dulce cariño que encontré en ti A tus besos y caricias yo me acostumbré Lo que tú me das Lo que tú me das, toda mi vida lo busqué Lo que tú me das, toda mi vida lo busqué Ya algún día me faltara tu calor Moriría de pena mi corazón Mi corazón Mi corazón Para todo el país Después de lo que me diste Decides dejarme Y vuelves a los brazos De quien fue tu primer amor Pero ha pasado el tiempo Y al parecer de ti se burló Ahora regresas arrepentida Buscando mi calor Y rompiste mi corazón Me dejaste por otro amor Y regresas hoy a mi vida Buscando mi calor Y rompiste mi corazón Me dejaste por otro amor Y regresas hoy a mi vida Buscando mi calor Y regresas hoy a mi vida Y regresas hoy a mi vida Con mucho cariño, eh Para mi santa, la linda Después de lo que me diste Decides dejarme Y vuelves a los brazos Y vuelves a los brazos De quien fue tu primer amor Pero ha pasado el tiempo Y al parecer de ti se burló Ahora regresas arrepentida Ahora regresas arrepentida Buscando mi calor Y rompiste mi corazón Me dejaste por otro amor Y regresas hoy a mi vida Buscando mi calor Y rompiste mi corazón Y rompiste mi corazón Me dejaste por otro amor Y regresas hoy a mi vida Buscando mi calor Y rompiste mi corazón 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 Soledad, soledad Por siempre y para siempre, basta para ti, solo para ti Soledad, paso yo mis horas pensando en ti Recuerdo el cariño que te di mujer Y que no supiste valorar, valorar Quiero que pase el tiempo y te arranques de mi ser Que borre el dolor que dejaste en mi Y que no se base al partir, al partir Quisiera no estar viviendo en esta soledad Y siento que estoy muriendo porque tú no estás Quisiera no estar viviendo en esta soledad Y siento que estoy muriendo porque tú no estás Quisiera no estar viviendo en esta soledad Quiero que pase el tiempo y te arranques de mi ser Que borre el dolor que dejaste en mi Y que no se base al partir, al partir Y que besa para Vicky, Fernando y Sebastián Leibaché Quisiera no estar viviendo en esta soledad Y siento que estoy muriendo porque tú no estás Quisiera no estar viviendo en esta soledad Y siento que estoy muriendo porque tú no estás Y siento que estoy muriendo porque tú no estás viviendo en esta soledad